Provial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda está preparado para brindar seguridad vial en la 62 edición de Caravana del Zorro que se llevará a cabo este sábado 4 de febrero con salida del Parque Central hacia la Basílica de Esquipulas Chiquimula. Se utilizará la ruta al Atlántico hacia Nuevo Norte y también la ruta CA10 que va de Zacapas y Esquipulas. Brigadas de Provial brindarán seguridad vial en todo el recorrido de dicha caravana, por lo tanto se espera congestionamiento en algunos sectores. Tal es el caso del cruce a Jalapa kilómetro 53, kilómetro 56 el ingreso hacia Sanarate, kilómetro 73 el progreso a Guazatoya, kilómetro 82 y 84 en el área del Rancho, posteriormente en el kilómetro 122 en el área de Pasabien y también en el cruce de Río Hondo kilómetro 137. Aquí no indicó que se prevé tener puestos de control en Puente Blanco en el ingreso a Zacapa, en el cruce hacia Chiquimula e Hipala y también en Bado Hondo. Por otra parte, los bomberos voluntarios se hacen presente nuevamente en esta actividad, brindando recomendaciones para que motoristas tomen en cuenta en esta caravana. Empezando pues por poder revisar la motocicleta que van a utilizar, dígase las llantas, frenos, luces, los cambios de aceite y todas las insignias que vayan a colocar que sean tan visibles para poder llamar la atención y tener la precaución necesaria. La velocidad, que sea una velocidad adecuada la que lleva el grupo, repito, es una caravana, no es una competencia para poder ir viendo quién llega primero. Recordémonos que es un transporte de dos personas y que por favor la recomendación es que no la sobrecarguemos yendo tres o cargando cosas adicionales que puedan perjudicar tanto la visión como el equilibrio de la misma. Cordón indicó que también deben llevar equipo de protección personal tanto el piloto como el acompañante. Otra de las recomendaciones es que si van a ingerir bebidas alcohólicas de preferencia no se maneje, así se evitarán accidentes. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.